Felipe Fernando Macías, candidato a diputado federal por el 4º Distrito Federal de Querétaro por la Coalición por México del Frente, al efectuar un balance de su campaña proselitista desde hace seis semanas, informó que ha visitado 13 mercados públicos, ha encabezado 34 reuniones con vecinos de cuatro delegaciones municipales de Querétaro, así como 17 visitas a escuelas de educación básica y ha asistido a debates en universidades públicas y privadas. En rueda de prensa, agregó que ha establecido el compromiso ciudadano de regresar ante sus representados en caso de ganar una curul en el Congreso de la Unión para rendir cuentas con transparencia y una vez en funciones se abocará a dar impulso a la educación y a los emprendedores, ya que solicitará les sea designada la Comisión de Educación. Y en el presente mes se registrará su declaración patrimonial 3 de 3 para que sus representados conozcan su patrimonio personal. El primer compromiso que estamos haciendo es regresar cada semana a Querétaro en reuniones ciudadanas, es decir, pues me tocará desde el mes de septiembre estar en sesiones ordinarias de Congreso, en comisiones los miércoles en la Ciudad de México, pero de viernes a lunes estar en Querétaro, desde el mes de septiembre, cada ocho días, con estudiantes, con asociaciones de colonos, con vecinos, con organizaciones civiles, que nos vean trabajando, rindiendo cuentas, informando sobre los grandes temas que se van a discutir, que se van a votar. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.